¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo una nueva idea, cómo cuidar un perro. El perro es un buen mascot, te puede ayudar para solucionar un perro, se sienten bien, puedes cuidar al animal. Suscríbete al canal. Si tú gustas este tipo de videos, normalmente van a aparecer a tu suscripción. Si vas a tener un perro, puedes tenerlo de perdizo. Cuando el perdizo está contigo, necesitas dedicar tiempo de tu día para cuidar el perro. El animal necesita mucha atención. Las primeras seis semanas de la perro de estar contigo, se va a agarrar a puesta al lugar. Un perrito hasta dos años se siente cumplir mucho humor. Dejar, mover, estar activo. Si tú eres un perro, de tener gusto salir afuera y al parque. Puedes llevar el perro contigo. Necesitas dar la animal agua, comida dos veces al día, tiempo mañana, tiempo tarde. Devar, vas a aumentar el perro. Vas a entrenar tu perro. Ser obediente a ti. manera cuando estás de tener un paro vas a necesitar ciertas cosas comida pero los bosques una jaula está excedida un collar la cuerda puedes sacar el paro caminar dos veces al día si tú eres un parso ocupado a tu radio es bueno dar atención al paro si tú eres un parso soltero estás detener pensamiento de cuidar un paro es bueno dedicar tiempo a ti no necesitas estar ahí de cuidar un paro necesitas entrenarlo para dos años sacarlo afuera a caminar para ir a brinio orina caca necesitas limpiarlo con bolsas plásticos plásticos puedes no tal después de segundo año espero de tener energía calma donde está obediente para salir a caminar a tu paro dos veces al día da comida dos veces al día unas cosas para cuidar un paro necesitas enseñarlo para ir a la jaula unos talleres de romper tus zapatos hacer un actividad te daña el sofá te daño la toalla de cocina los bardos se gustan morder cosas pescar a tu paro y cuatro diferentes juguetes suscríbete a que no si tu gustas este tipo y dos cuando tú eres unsuscríbete primero necesitas man aparecer a tu suscríbete un cosa y nota cuando persas tienen un paro es el fastidio de la animal ladra es un asco la orina caca perro no es bueno sacar el perro al jardín pase su necesidad y al baño razón se va a poner el jardín con olor es bien sucio el perro para ir al baño puedes enseñar unas cosas a tu perro no ladra estar quieto siento si no Por actividad, para el perro necesitas bañar perro para cuatro semanas, a la tina usa un shampoo. Deja la lima limpia. Particular dias lluvia. Cuando vas a salir a caminar perro, se va a tener un dor, perro. Suscríbete a canal si te gustas este tipo de ideas. Cuando tú eres un escritor, normal mis videos pueden aparecer a tu suscripción. Antes de conseguir un perro, vas a ir a lugar a lugar donde están perros. Vas a estar aquí unas dos veces a la semana para interactuar con un perro. Vas a sacarlo a caminar perro. Vas a buscar en línea. ¿Qué tipo de perro gustaría tener? Un perro pequeño, mediano, grande. Si vas a tener un perro pequeño, no es bien sucio de ir al baño como un perro grande. Si tú eres una mujer. Si tú eres una mujer, van a llegar a un perro pequeño. Tanto es simple cuidarla en el mar. Cuando estás de caminar perro. Lo primero. Ejemplo. Seis meses. Una mujer de camino a un perro grande. Afuera. Donde el perro está jalando a ella con la cuerda. Cuerda. Una actividad necesitas hacer. Llevar el perro al doctor. Ponles a año. Para cuidar la salud del animal. Necesitas tener cuidado a tu animal. Poner atención. Un estudio. Un estudio nota cuando un perro tiene un perro. Ejemplo. Después de dos años. Eos normal. No se da bien mucho. Cariño al animal. Puedes poner unos diez minutos. Tres veces a la semana. Para dar atención al perro. Es bueno. Fija. Tu situación. Donde tú estás de vivir. Si estás en una parnea. Una casa. Tu hora. Vas a necesitar cuidar el perro para más de diez años. ¿Cómo cuidar un perro? Suscríbete al canal. Pasas un buen día. Adiós.